Hey, hermanos y hermanos y hermanos, bienvenidos a nuestro nuevo canal. Os explico rápido por qué no subí vídeo estos días. ¿Sabéis la canción que estáis escuchando de fondo? Bueno, pues esta canción, estuve esperando a que el autor me diera los derechos para poder usar la canción en este vídeo y todos. Bueno, os explico por qué es este vídeo. Este vídeo es porque estoy haciendo en Twitter, aquí tenéis la imagen, y de que estoy haciendo ya la encuesta por lo del logo, para a partir de ahora ponerlo en el canal. Bueno, podéis votarlo, en el enlace tenéis la descripción, en la descripción tenéis el enlace a Twitter. Con lo cual, ir a votar, tenéis hasta, tenéis seis días, seis días y horas, así que por favor, ir a votar, y muchísimas gracias y, en el siguiente vídeo, chao. Hola.